Una juventud que atravesó por todo un siglo XX resistiendo la dictadura y también resistiendo la pseudo-democracia, resistiendo aquella traición del Pacto de Punto Fijo de la Cuarta República donde la juventud era perseguida, secuestrada. Era una juventud que estaba siendo asesinada. Con la llegada del comandante Chávez, con la llegada de la Revolución Bolivariana, ese paradigma cambió. El comandante Chávez asumió a la juventud no como un problema, sino como la solución para las dificultades. Y hace protagonista la juventud venezolana. Hace que la juventud asuma un rol principal en el desarrollo del país. Y ahora el presidente Nicolás Maduro han venido desarrollando diferentes instancias y una gran cantidad de políticas públicas dirigidas a la juventud, que busca generarle las posibilidades a nuestra juventud de desarrollar al máximo sus capacidades productivas. En materia deportiva hemos visto cómo ha habido un cambio sustancial de lo que existía antes en nuestro país, antes de que llegara la Revolución Bolivariana y de lo que es ahora. Nosotros podemos decir con mucho orgullo que en deporte de alto rendimiento hemos tenido las mejores cosechas en lo que han sido los eventos fundamentales donde Venezuela va y deja su nombre bien en alto, eleva su bandera con nuestra generación de oro. Creemos en esto, creemos en nuestro país, creemos en nuestra juventud, creemos que la juventud tiene realmente las posibilidades en sus manos, no solamente de garantizar esta época histórica, sino sobre todo garantizar el futuro. Garantizar a quienes serán los hijos, a quienes serán nuestros nietos, a quienes serán nuestros sobrinos, nuestros aijados, nuestros niños más hermosos, ese futuro. Y tenemos nosotros la responsabilidad. Por eso, ese amor, que como decía Guamante Chávez, más que amor es frenesí. Frenesí por Venezuela.